Fue para el río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue una noche de santiago, y casi por compromiso, se apagaron a la farola y se encendieron los grillos. En la última esquina, toque sus pechos dormidos, se nebraron de pronto como rama casita. Y a mí donde suenaba, me sonaba en el oído, como una pieza de cero, rasgada por cien cuchillos. Llevo de luna en su copa, los arboliancresillos, y un horizonte verde, ladra más allá del río. Pasaba a ser sabor, lo cunco y lo pino, bajo su madre pino, y si un ojo en el día, y yo bajito de la colpa, y yo, se repartigo, y yo cinturón con revolver, y yo, son cuto a córpino, y yo mis pantalones, ¡Ay, ay, ay! ¡Milano! ¡Dónde te regola! ¡O ti da un fino, da un fino! ¡Milo que estare conmigo! ¡Aprende un gran con el servicio! ¡No puedo ser más tapado! ¡Como peces sorprendió! ¡La mitad ya no fue lumbra! ¡La mitad ya no fue frío! ¡Aquí ya no ci corrí! ¡El mejor de los caminos! ¡Con tan botea de naca! ¡Sin vida y sin estribos! ¡Sucia de besos! ¡Sobre la llave del frío! ¡Con aire se batía! ¡La espada de los lirios! ¡No voy a decir por hombre! ¡Las cosas que ella me dijo! ¡La luz del entendimiento me hace ser un poquito medido! ¡Sí diré! ¡Sí diré! ¡Que me porté como quien soy! ¡Como un gitano legítimo! ¡Me regalé un costumero grande! ¡La razón bajizo! ¡No quise enamorarme! ¡Porque tenía como un río! ¡Me dijo que era Consuela! ¡Cuándo bajizo mamá para mí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!